La Universidad Pública de Navarra 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 o las ciudades incluso de nuestro país o de Europa que destacan en vuestro sector, por ejemplo. Pues Amsterdam, diríamos que Amsterdam, Seúl, Londres, Nueva York son referencia internacional, también Barcelona. En España, sobre todo Valencia y Santander han cogido un poco el timón por un compromiso político muy fuerte y estaremos muy pendientes de lo que hace San Sebastián porque acaba de entrar en un proyecto europeo que lidera, además, junto con otras tres ciudades, lo que hacen son ciudades faro en las que se testan, se prueban algunas soluciones que luego se implantarán en otras ciudades. Ahí van a incidir sobre todo en eficiencia energética, en vehículo eléctrico, van a dar mucha facilidad al ciudadano para que pueda dar ese paso al vehículo eléctrico y en facilitar muchos contadores también inteligentes para las recomendaciones de consumos, etc. Claro, y en el campo de la salud, ¿quién destaca? La verdad es que no tengo datos. Tradicionalmente el planteamiento ha venido desde Estados Unidos, lugares con mucha sanidad más privada quizá, pero bueno, no es porque sea más caro, yo creo que es simplemente porque tienen más facilidad de maniobra, de poder ponerlo en práctica. Nosotros cuando llevamos el producto este de la ciclometría, este decir, a México, lo que facilitamos fue al Instituto de Enfermedades Respiratorias de allá que pudiera realizar la prueba a un montón de población que de otra manera no tendría ningún acceso y además al obtener tanta información luego pueden hacer planeamiento de políticas, o sea, de los recursos que van a dedicar, pueden realizar estudios epidemiológicos de incidencia de EPOC, una enfermedad pulmonar bastante severa, pues en función de condiciones medioambientales que tengan, etc. El INER, que es el Instituto de Enfermedades Respiratorias de México, forma parte de la Asociación Latinoamericana del Tórax y ahí tienen un protocolo, un cuestionario que se integró en la aplicación para que se pueda establecer esa correlación entre los datos que arrojan las espirometrías y las situaciones sociodemográficas y medioambientales que tiene la población. Entonces, al final, han hecho un gasto, pero ese gasto no lo podían, el servicio que han dado con eso, no lo podían haber dado, pero ni de lejos con las infraestructuras que tenían anteriormente. Entonces, pues bueno, ahí es, si además gestionas bien la información que obtienes después, estás ahorrando costes a futuro. Entonces, pues bueno, ahí hay que eso pesar siempre, claro, desde el punto de vista económico que decías. Industria 4.0, ¿qué es eso, Nicolás? A veces suena raro porque hay gente que dice, ¿dónde se ha quedado la 2? ¿Dónde se ha quedado la 3.0? Es decir, es el hecho de hacer que nuestra industria sea mucho más productiva aprovechándose de la tecnología, aprovechándose de nuevos sensores, aprovechándose de nuevos formatos de medida, de nuevos productos que al final lo que hacen es que o midamos mejor o seamos más productivos o nuestras máquinas funcionen a un ritmo diferente. Esta mañana, por ejemplo, me contaban de una asociación de dos empresas en donde una era experta en un producto de generación de máquina y la otra en utillaje. Se han juntado y han sido capaces de sacar una nueva máquina en 10 meses. Eso en el mundo industrial es magia. ¿Qué posibilidades hay de conseguir trabajo en todo este campo? Porque ahora, bueno, que estamos en tiempo de recesión, ¿no? Y también de resetearnos, ¿no? Y de ver otras posibilidades en el mercado laboral, que en eso estáis vosotros, además. Además, ¿qué posibilidades hay de que, bueno, pues sea un sector puntero también aquí en Navarra y que se apueste por él? Pues no sé si ir a números cercanos o números lejanos. Por ejemplo, la Comunidad Económica Europea dice que para el año 2020, si no cambian la tendencia, va a haber una escasez de 700.000 puestos de trabajo en el sector TIC. ¿Cómo los medimos? ¿Cuántos en Navarra, cuántos en Alemania, cuántos tal, no? Entonces, lo que es buena noticia no sabemos si se puede traducir para nosotros una mala noticia. Por ejemplo, ¿por qué? Pues porque nos pasa que formamos ingenieros, sabemos el coste que tienen ingenieros, les ayudamos y de repente nos los fichan en Alemania. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que evitar. Bueno, pues aquí tenemos dos ejemplos claros, ¿no? Para evitar esa situación, dos empresas, bueno, pues que no sé si son emergentes, se puede considerar o ya tenéis cierta trayectoria y buenos resultados. ¿En qué situación estáis ahora? Bueno, como dice Nicolás, nosotros en nuestro caso, empresa pequeña pero creciendo, con necesidad de contratación de ingenieros informáticos, con unas capacidades muy específicas de programación de chip, y ha sido muy difícil encontrar, porque no hay tanta gente tan formada y con una mínima experiencia que pueda resolverte a corto plazo. ¿Y en vuestro caso, Luis? Pues en nuestro caso, digamos que somos pequeña empresa, porque estamos en torno a la treintena de personas, la mayor parte de ingenieros, tanto informáticos como en telecomunicación, y bueno, pues sí que hay casos concretos, y después de esta tecnología que vamos a utilizar, pues buscas personal y no la controla, ¿no? Entonces, pues gracias a Tana que facilita formación, pues hemos conseguido en más de una ocasión formar ingenieros informáticos, precisamente en esa tecnología que creemos que tiene mucho futuro, que facilita el trabajo, el llegar a hacer unos desarrollos más complejos, o que tienen más posibilidades, y bueno, pues... Bueno, pues el mundo del futuro, en definitiva, ¿no? Nicolás López Cisneros, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Un placer. Miguel Medrano, muchísimas gracias. Gracias. Y Luis Arahueta, gracias. Enhorabuena por vuestro trabajo, y espero que podamos seguir trabajando en ello, o que podamos visitar vuestras empresas y ver realmente, ¿no? Como trabajáis. Gracias, compañera. También en la universidad, por supuesto. Gracias a los tres. Ahora seguimos contándoles otras historias que ahora nos acercan a la Universidad de Navarra. El Museo Universidad de Navarra ha organizado el 17 de marzo una actuación en la que participarán 120 auroros de Pamplona y Peralta en el campus de la universidad. Para el 19 de marzo nos proponen una sesión de cine familiar. Se proyectará el largometraje La noche del cazador. Y terminamos con otra actividad cultural. Se trata de cuatro exposiciones que incluyen la colección de María Josefa Huarte, las obras de Cristina de Midel, las del artista Íñigo Manglano Ovalle y las creaciones del fotógrafo Xavier Rivas. Pues ahí tenemos diferentes posibilidades de ocio las que nos brinda el Museo Universidad de Navarra. Nosotros ya saben, hablamos de formación, educación, de cuestiones culturales y también de moda. Les mostramos ahora este tutorial de moda y de belleza con nuestra compañera y estilista Celia Doña. Hola, ¿qué tal? En el tutorial de hoy vamos a aprender a realizar uno de los looks más aplaudidos en la alfombra roja de los Oscars hace tan solo unos días. El que lució la actriz estadounidense Olivia Wilde, quien apostó por un recogido trenzado y un maquillaje muy natural para complementar un sensual y escotado vestido blanco de Valentino. Vamos a empezar por realizar el peinado, para el cual tan solo necesitamos un peine, unas cuantas horquillas y un par de gomitas pequeñas. Lo primero que vamos a hacer es marcar una raya lateral para tener dividido el pelo en dos secciones y a partir de ahí comenzaremos a trenzar. Hacemos una trenza de raíz y cada vez que crucemos los mechones tenemos que ir cogiendo pelo de ambos lados. Vamos cruzando mechones y añadiendo pelo. Cruzamos y añadimos. Volvemos a cruzar y volvemos a añadir pelo. Cuando hayamos terminado de hacer la trenza ponemos una gomita pequeña y hacemos lo mismo en el otro lado. ¡Gracias! 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 Ya tenemos las dos trenzas. Vamos a coger la primera que hemos hecho, vamos a enrollarla y vamos a esconder las puntas sujetándolas con unas horquillas. Para el último paso vamos a utilizar la trenza que nos ha quedado suelta y de nuevo vamos a enrollarla alrededor de la anterior, escondiendo las puntas con otra horquilla. Ya tenemos el peinado, ahora vamos a pasar a realizar el paso a paso de un maquillaje muy similar al que lució la actriz, basado en un acabado natural y con protagonismo de labios nude y pestañas marcadas. Para conseguir este acabado natural necesitamos tres productos básicos. Una base fluida de un color lo más parecido posible a nuestro tono de piel, un corrector para disimular posibles ojeras e imperfecciones y un toque de colorete para dar rubor a las mejillas. Comenzamos aplicando el corrector en la zona de las ojeras y también podemos utilizarlo para tapar imperfecciones. El siguiente paso es aplicar la base, una base fluida que nos aporte un aspecto jugoso a la piel. Después matizaremos con polvos translúcidos. ¡Gracias! 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 Antes de pasar a maquillar los ojos vamos a dar forma a las cejas con un lápiz o con una sombra de un color lo más parecido a las nuestras. En los ojos aplicaremos una sombra en tono rosado, un ligero eyeliner negro y una generosa capa de máscara de pestañas que deje todo el protagonismo en la mirada. ¡Gracias! 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 Aportamos volumen a los pómulos con un toque de colorete intentando que sea lo más natural posible. Por último aplicaremos un labial en tono nude. Si no tienes este color también puedes aplicar un gloss. Bueno, pues aquí lo tenéis. Este es el look de belleza completo formado por un recogido trenzado en tamaño maxi y por un maquillaje muy favorecedor y muy natural. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!